Empezamos este noticiero con entrevista junto a Jorge León, analista político. Con él vamos a analizar qué implica este nuevo estado de excepción. Jorge, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saludo a Javier Méndez. Buenos días, Valeria. Buenos días. Un saludo enorme a toda la gente que sintoniza la señal de los noticias. Bueno, creo que la implicación de un nuevo estado de excepción al final de cuentas lo que demuestra es cómo el Estado ecuatoriano, a través del presidente de la República, quiere precautelar la seguridad de todos los ecuatorianos una vez que la consulta popular haya ganado 9 a 2 en las preguntas referentes justamente en seguridad y a la aplicación de las Fuerzas Armadas, pero tiene todavía la reglamentación, que es lo que se tiene que implementar ahora desde la Asamblea Nacional, esperando que los asambleístas sean congruentes con el país, con la situación que se vive a diario, que se sumen los asambleístas y la Asamblea Nacional en líneas generales a esta lucha contra la corrupción, la delincuencia, que se le dé el apoyo completo a todo el bloque de seguridad y sobre eso, sin duda alguna, precautelemos la seguridad de todos los ecuatorianos, que creo que más de uno celebra las acciones que hoy en día el presidente está haciendo. Esta va a ser una lucha, sin duda alguna, larga. Va a ser una lucha dura. El narcotráfico, el terrorismo, los grupos armados que existen en el país, que nunca los hemos desconocido, al final de cuentas tienen mayor músculo financiero que lo que en este momento el país cuenta, pero que sin embargo creo que demuestra el liderazgo y demuestra el presidente Daniel Novoacín para poder contrarrestar directamente con ellos y seguir dando un golpe durísimo, no solamente económico, al momento de captar droga de ellos, de incautarla, de derribar las caletas donde ellos guardan directamente, y también creo que también este estado de excepción, mi querido Javier y Valeria, responde a la movilización de la gente en este feriado que ya empezó, bueno, empieza mañana realmente, pero que seguramente hacia la zona costera se va a movilizar de la mejor forma, y por eso Santuaya, Santelena, Manaví, son por darte tres provincias de las cuales están implicadas en este nuevo estado de excepción, seguramente tendrán más militares en la calle o tendrán la fuerza del orden o el bloque de seguridad lo tendrán en las calles, mi querido Javier. Juntamente pues con El Oro y también la provincia de Los Ríos, que lamentablemente pues no dejan de ser también provincias con alto grado de delincuencia, delincuencia organizada incluso, Jorge, pero este es el segundo estado de excepción en medio del conflicto armado interno declarado en el país a inicios de enero, Jorge, pero la gente también se pregunta hasta cuándo estados de excepción, tomando en cuenta también que el pasado 21 de abril se celebró una consulta popular, ¿se acabará este nuevo estado de excepción y vendrá uno o dos o los que hagan falta o cuál va a ser la salida definitiva para poder combatir realmente al narcotráfico y a la delincuencia organizada, Jorge? Sin duda alguna, Javier, la implementación de las preguntas ganadas, como te dije, va a depender de la Asamblea Nacional de manera directa para que ellos sean quienes brinden este espacio, brinden directamente todo el marco jurídico, todo el marco legal, para que las Fuerzas Armadas puedan permanecer de forma directa y no a través de un estado de excepción. Si tú me preguntas a mí, Javier, como consultor y como ciudadano del país, que el presidente de la República declare cuantas veces sean necesarios los estados de excepción con tal de seguir combatiendo de manera frontal y dura y de alguna que otra manera aliviane, mejore la percepción de seguridad en el país. Y segundo, se emita un mensaje, no solamente nacional e internacional, de que en el Ecuador se está atacando, se va a seguir atacando a estos grupos armados de forma frontal y directa, sin clemencia y sin piedad alguna. Es con la misma inclemencia y también sin piedad alguna, siguen asesinando la delincuencia común y la delincuencia organizada. A pesar y más allá de lo que se mantenga vigente un estado de excepción, Jorge, ¿qué otras medidas urgentes ya de entrada debería implementar el gobierno para poder aminorar aún más toda esta tasa delictiva que lamentablemente sufre la ciudadanía en todo el país? Correcto, Javier. Como te dije hace un momento al inicio de la intervención, va a ser una guerra directa y dura básicamente por todos los grupos delincuentes organizados que van a seguir arremetiendo en contra del Estado para demostrar su poca efectividad, que no creo que hasta el día de hoy siga estando. Pero sí hay que tener claro que el enemigo no es débil. El enemigo está mucho más fortalecido que el Estado en cierta forma, no solamente en estructuras sino también financieramente por toda la cantidad de drogas que han movido, no solamente hacia los seis años, hacia atrás, sino directamente desde hace mucho tiempo donde ellos han fortalecido estructuras, donde han fortalecido mecanismos. Bien, lo tenemos a Jorge León. Hay ciertas dificultades de comunicación con él, pero a ver, lo escuchamos. Lo escuchamos, Jorge. La vacunación está sometida, justamente, ¿no? Estos sistemas han venido directamente de otros grupos organizados. Bien, continuamos un poco con las dificultades de comunicación con Jorge León, analista político, dialogando, analizando qué es lo que implica este nuevo Estado de excepción. Como vemos, pues, se encuentra conectado vía Zoom desde algún punto de la ciudad, está dentro de su vehículo. Pero recordemos, ¿no? El presidente Daniel Novoa, pues, decretó este nuevo Estado de excepción en el país el pasado martes, es ya el segundo, como mencionábamos, en medio del conflicto armado interno declarado en el país a inicios de enero. En este decreto ejecutivo, en este nuevo decreto, el primer mandatario justifica que hay un aumento, precisamente, de las hostilidades en cinco provincias de la costa. Lo hemos dicho, El Oro, Guayas, Los Ríos, Manaví, y también la provincia de Santa Elena.